Black Panther ya llegó a los cines y por fin tengo un resumen para el canal, pero esta vez no voy a estar solo porque voy a estar con mi buen amigo Delivery Movies, así que ya empecemos con el resumen. Empezamos el resumen con Shuri que está investigando sobre la enfermedad que tiene T'Challa, en donde quiere encontrar la cura pero no puede encontrarla y quiere hacer una hierba de corazón, solo que ella no puede sintetizarla para curar a T'Challa y en eso llega su mamá para decirle que ya murió T'Challa, de ahí nos pasamos al funeral de T'Challa en donde hay muchas personas bailando por su funeral y además Shuri no se aparta de él, solo que ya ha llegado tiempo para que se vaya con los ancestros. De ahí nos pasamos un año después en donde Ramunda, la mamá de T'Challa y de Shuri, está en una junta de las naciones, en donde todas las naciones le dicen que porque no quieren compartir Vibranium y ella le dice que porque todas las naciones nomás lo quieren para hacer armas y además que días antes atraparon a tres personas que querían robar Vibranium. Pero bueno después de eso nos pasamos en donde una embarcación encontró Vibranium, con una nueva máquina que hicieron, así que bajan dos personas para atrapar todo el Vibranium que sea posible. Pero de un momento a otro empiezan a aparecer estas personas que son abajo del agua y empiezan a matar a todas las personas. Y esta señora ya se iba a escapar en este avión, solo que aparece el amor y derriba el avión. De ahí nos pasamos a la mañana siguiente en donde está Ramunda, que va con Shuri para decirle que ya ha cumplido T'Challa un año de muerto. Y le dice a Shuri que tiene que calmar sus investigaciones para que vaya con ella a pues rezar por T'Challa o algo así. Pero bueno ya cuando están ahí, este Shuri dice que ella no cree que se fue con los ancestros, sino que siente que nomás se murió y ya. Y además que ella tiene una rabia tan fuerte que si por ella fuera, matara a todos. Pero bueno en ese momento aparece el amor, y bueno él dice que viene de Talucan, y que ese es su lugar de origen, y ahí vive. Y nomás viene para decirle que él también tiene Vibranium, y le dice a Ramunda que se pueden unir fuerzas. Porque hay una máquina que quiere encontrar su Vibranium, y es la que destruir, o encontrar a quien la está haciendo para matarla. Y después uno es que Ramunda llama a todas las tribus de Wakanda, en donde les cuenta todo lo que ha pasado, y además sobre Namor. Y en Baku dice que él quiere pues atacar a Namor con todo lo que tengan, pero ella le dice que no porque quieren tener un perfil bajo. De ahí nos pasamos con Shuri que estaba viendo la máquina que Namor les dejó, y ella dice que quien hizo esa máquina es muy inteligente. Ahora nos pasamos a Estados Unidos, en donde está Everett Ross, y platican con él para saber dónde está la científica que hizo la máquina. Y nos damos cuenta que es una estudiante que se llama Riri Williams. Ella es interrogada por Shuri, pero la conclusión es que eso era el proyecto para la escuela, pero el gobierno se lo llevó. Después se quieren llevar a Shuri porque no está segura ahí, y ella ya no quiere hasta que le dicen que Namor la está buscando para matarlas. Ella termina aceptando, pero antes de irse llegan al laboratorio de Riri, donde vemos que ella es fan de Iron Man, y tiene su propia versión de su traje. En eso llega al FBI, que vienen por Shuri, y empieza una persecución en donde terminan escapando, hasta que aparecen esas presiones que son súbditos de Namor, y vienen por la niña. Así que empiezan unos putazos en donde al final Shuri pide un poco de paz para poder hablar con Namor. Al día siguiente Ross va a la escena de anoche, y ahí se encuentra a su esposa Valentina, y está platicando hasta que Ross se encuentra con las perlas de Shuri y las esconde. Mientras tanto en Wakanda, Ramón está triste porque piensa que perdió a Shuri como perdió a T'Challa. Así que se va a un país para buscar a Nakia, y contarle todo lo que pasa. De ahí nos pasamos con Shuri y Riri, que están en unas cuevas en donde puede respirar aire libremente. Después llega Namor, y le va a contar su historia. Él proviene de la cultura maya, y a él lo conocen como el dios serpiente emplumado Kukulcán. Y su misión es proteger a toda su nación de las personas de la superficie. Pero bueno, la historia de su origen fue que su madre era humana, y con la llegada de los españoles y la viruela, todo su pueblo fue contagiado. Y ahí encontraron la hierba de corazón, que lo usaron para sanarse. Pero quien nomás lo tomó fue su madre, que la convencieron diciéndole que eso le iba a curar a todos, pero todos mueren. Bueno, no porque Rubin con este color de piel, y nomás pudiendo respirar bajo el mar. Y él no es igual, porque él es el primer hijo en nacer así. Y para que Shuri entendiera mejor, la lleva de paseo por Talocan. Y así, ella queda fascinada por el lugar. Por lo que dice a Namor, que mejor no maten a Riri, y nomás hablando, resuelvan las cosas. Pero él dice que no, y si los de Wakanda suponen, los destruirá. Pero bueno, Ramonda manda a llamar a Namor, en donde dice que le regrese a su hija, pero él le dice que aún no. Aunque Nakia ya estaba yendo por ella, hasta que mató a una Tolcana, haciendo que Namor se enoje. Y va a Wakanda para vengarse destruyendo todo, y en el proceso Ramonda muere ahogada por salvar a Riri. Después de eso nos pasamos al funeral de Ramonda. En donde Mbaku le dice a Shuri que tiene que tomar acciones porque ella va a ser la nueva reina. De ahí nos pasamos a la casa de Ross, en donde está Valentina para decirle sobre la muerte de Ramonda. Y también le dice que estaba informada sobre que estaba hablando con los Wakandianos. Así que lo arrestan. Después de eso nos pasamos a Wakanda y donde está Shuri, es que se le prende el foco. Porque una pulsera que Namor le dio, tenía poquita hierba de corazón. Así que va a intentar hacer otra vez una hierba de corazón. Mientras tanto Riri estaba haciendo un traje de Iron Man. Y después vemos que Shuri logra sintetizar la hierba de corazón. Y al parecer, otra vez ha revivido la Pantera Negra. Y después Shuri se toma la hierba de corazón. Pero lo hace en el ritual sobre que la tienen que enterrar. Para que sea un poco más rápido. Y ella se transforma en donde se va, a este mundo en donde ve a Killmonger. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué aparece Killmonger? Si pues, lo que se supone que tiene que aparecer es, pues, su mamá o su papá o T'Challa. Pero apareció Killmonger porque Shuri lo que siente ahora es pura venganza. Y Killmonger también tenía pura venganza. Así que por eso se conectaron. Y después cuando vuelve en sí, le pega a este muñeco en donde se ve que ya tiene los poderes de la Pantera Negra. Y después va por su traje y va con Embaku. Y vemos que Shuri tiene un montón de venganza porque quiere acabar con Namor. Y por primera vez vemos que Embaku quiere nomar la paz. Pero bueno, después vemos que esta Shuri va por Namor. En donde van a empezar los putazos finales. En donde la mitad de la batalla vemos que Shuri atrapa a Namor en esta nave. Y lo empieza a deshidratar para que pierda fuerza. Pero Namor encuentra la debilidad de la nave y hace que explote. Sacando a volar a los dos en un desierto. Y ahí mismo se empiezan a pelear. En donde al final de los putazos Shuri es herida. Y después Namor le explota la nave atrás de él. Quemándole toda la espalda y pues, quedando muy herido. Y por fin Shuri tiene a Namor en sus manos. En donde lo puede matar pero no lo hace. Porque le dio a escoger a Namor que si se quiere unir con ella o quería morir. Y mejor se unieron. Y después de eso nos pasamos en donde Wakanda otra vez se pudo reponer del ataque de Namor. Y Shuri hizo más hierba de corazón. Después vemos como Namor habla con esta mujer en donde le dice que ahora tienen unos nuevos aliados. Que son los Wakandianos. Y después también vemos que Ross es salvado por los Wakandianos también. De ahí nos pasamos con Shuri que fue este lugar. En donde está la casa de Nakia y además Nakia le presenta a un niño. Que es su hijo y además su papá es T'Challa. Y fin. Si te gustó el resumen y además la colaboración. Deja tu like y suscríbete y compártelo para que veamos a más personas. Sin más que decir. Yo soy Delivery Movies y espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente resumen. ¡Suscríbete al canal!